Vamos inmediatamente ya a recibir nuestro segundo enlace informativo, nuestra segunda entrevista con el señor Uber Quizocala, director ejecutivo del organismo de formalización de la propiedad informal COFOPRI, porque están priorizando el trabajo con las municipalidades en el 2023 para impulsar la titulación masiva, una importante iniciativa y noticia también que debemos dar a conocer a todos nuestros oyentes en Radio Nacional. Muy buenos días, bienvenido, señor Quizocala. ¿Aló? Diana, gracias por este espacio, un saludo también a Michael y a su servicio a toda la ciudadana de la mayoría. Muchísimas gracias a usted por este enlace que nos permite dar alcance sobre los trabajos y las acciones pertinentes que se vienen desarrollando a través de COFOPRI para impulsar una importante iniciativa como es la titulación masiva y en esta oportunidad para la coordinación activa con las autoridades municipales. Y definitivamente el año que viene, el año 2023, para nosotros es un año muy importante para COFOPRI porque vamos a hacer un trabajo sostenido en los primeros días de gestión con todas las municipalidades a efecto de poder rural, el estudio añorado de muchos ciudadanos, es el título de comunidad. En esta forma, ahorramos una inversión pública que ellos definitivamente están obligados a realizar el tema de la infraestructura y el tema de las diferencias de los trabajos urbanos y nosotros es poder ingresar a sus jurisdicciones y poder, ¿cómo se llama?, otorgar títulos de propiedad a aquellos ciudadanos que ya lo ameritan. Señor Quisocala, no sé si nos escucha correctamente, nosotros tenemos alguna dificultad en recepcionar esta comunicación. ¿Nos escucha correctamente? A ver, no sé si podemos retomar esta comunicación. La comunicación para que haya una claridez. Yo los escucho, pero si podemos colgar y realmente retomamos el señal, no tengo ningún problema. Claro que sí, claro que sí, señor Quisocala, no se preocupe, vamos a verificar esta comunicación nuevamente porque esto es interesante, Diana. Hoy en día hay una gran cantidad de peruanos, de familias que están a la espera de formalizar su propiedad y este trabajo que viene desarrollando el COFOPRI para trabajar coordinadamente con las municipalidades y finalmente este título de propiedad puede hacerse de estas familias. es interesante porque tienen muchos beneficios y dentro de ellos pues está poder acceder a préstamos que pueden mejorar cada una de sus viviendas y hay programas sociales del Estado que también podría ayudarlos. A los cuales pueden acceder, exactamente. Ya estamos de nuevo retomando la comunicación con el señor Uber Quisocala. Ahora sí, ¿nos escucha? Bien, hay que comentarles a nuestros oyentes que COFOPRI viene priorizando el trabajo de manera conjunta con las municipalidades para que este 2023 se pueda impulsar de forma masiva la titulación para que de alguna u otra manera se pueda hacer ya visible el sueño del terreno propio, de la casa propia, pero con el nombre de manera formal. Eso es lo que busca impulsar COFOPRI. Señor Quisocala, quería preguntarle respecto si ustedes tienen alguna estadística de cuántas son las familias que están a la espera de que se pueda formalizar cada una de sus propiedades. Michael, gracias por esa pregunta. Quiero decirte que a lo largo de los 27 años que IACO FOPRI está titulando, ¿no cierto?, propiedades informales, hemos llegado a 150.279 títulos inscritos en toda la región Lambayeque. Ahora, en este año, hemos programado titular 6.732 títulos. Y el día de hoy estamos entregando un paquete de 2.088, ¿no cierto?, títulos. Y está invitada la población para que se vea en forma efectiva cómo nosotros venimos entregando este sueño añorado por muchos pobladores de menos recursos económicos. Hacemos un trabajo de barrido, hacemos un trabajo sostenido a través de nuestras brigadas. Creo que estamos logrando objetivos. Pero quiero darles una sorpresa. La sorpresa es de que nosotros hemos decidido en nuestra gestión entregar anualmente tres productos. Ahora que es estratégico a los 100 primeros días de gestión sostener de la mano el apoyo de las municipalidades a sus 100 primeros días de gestión un producto al mes de agosto y al mes de diciembre. Con ello, poder seguir avanzando en la cantidad mayor posible para entregar el título de propiedad a nuestros pobladores en toda la jurisdicción a nivel nacional. Así es. Esto no solamente se va a aplicar en nuestra capital, sino también, como bien lo señalaba, a nivel nacional. Y es importante recalcar a nuestros oyentes los beneficios que tiene la formalización predial y cómo puede ayudar a la población finalmente tener ese título en la mano. Efectivamente, nosotros no solamente estamos dando una seguridad jurídica, sino estamos dando la posibilidad de aquel poblador para que pueda invertir a través de su terreno en la construcción del mismo. Y no solamente ello, sino generar un movimiento económico, un crecimiento económico familiar, finalmente lo que esperamos, que es el desarrollo económico del país. No hay nada nuevo que descubrir. Aquello que se nos dijo a través de diferentes expositores, analistas económicos, que la riqueza definitivamente empieza de nuestra casa. Y ese sueño nosotros vamos a cumplir. El único objetivo es lograr que toda la población, ¿no es cierto?, adscrita y posesionada durante muchísimo tiempo en su propiedad, obtenga este título. Y de esta forma, vuelvo a reiterar, un crecimiento económico familiar y nacional. Claro que sí. Además, le podemos asegurar a las familias el acceso al agua, a la luz, a los servicios básicos. Pero de repente hay personas, hay, no sé, asentamientos humanos que están escuchando la radio a esta hora de la mañana. Y nos gustaría saber cuáles son los requisitos que ellos necesitan para poder formalizar esa propiedad en COFOPRI. Más que requisitos, es en realidad un trabajo que nosotros sostenidamente venimos realizando en las personas que ya se encuentran en una posesión pacífica y pública durante muchísimos años. Pero si no son muchísimos años, pero ya existe ya en determinada población o asentamiento humano una situación clara, nosotros estamos ingresando de forma inmediata. Estamos obligando a nuestras brigadas a nivel nacional, esencialmente a nuestras zonales, como es el caso de Lambayeque, de que esto sea posible. Lo que queremos es combatir la informalidad, el tráfico del terreno. Y nosotros también somos conscientes de que en este trabajo que hacemos tenemos dificultades con aquellas personas que vienen traficando con los intereses de estas personas en diferentes jurisdicciones. Para ello vamos a instalar mesas de diálogo para poder ubicar, no es cierto, a estas malas, malos elementos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes. Porque necesitamos identificar aquel traficante que tiene dos, tres inscripciones a través de tres paperros. No es posible de que así como se dice a la población de que no puede hacer movimientos más de diez mil soles, también le podamos otorgar, no es cierto, el manejo de dos, tres, cuatro, cinco títulos a nombre de una sola persona. No queremos generar ningún daño, pero de alguna forma queremos combatir la informalidad y el tráfico de terrenos. Y COFOPRI va a mitigar de alguna forma, en ayuda con otras instituciones públicas, a este objetivo. Que en realidad la población que ya sostiene posesión durante muchísimo tiempo de forma pacífica y pública, obtenga su título de propiedad. Y aquella que viene traficando sea identificada y diagnosticada para poder, en el futuro, no es cierto, tener un precedente y no permitirle la obtención. Ahora, nosotros tenemos una seguridad jurídica muy importante que la población debe saber. Todo título otorgado por COFOPRI no puede ser negociado por lo menos durante cinco años. Ahora, nosotros queremos dar una iniciativa un poco más alta. Sería importante unos diez o quince años. Porque de esta forma le cortamos los pies a aquellos malos negociantes o traficantes de terrenos. Así es. Y además, porque dentro de los beneficios de la formalización también está la posibilidad, como decía mi compañero Michael, al acceso al crédito por el título de propiedad y así como también las facilidades para acceder a programas del Estado, como techo propio. Efectivamente, aquella persona que tiene un título inscrito, ¿no es cierto?, una propiedad inscrita a su nombre, es sujeto de crédito. Y al ser sujeto de crédito, definitivamente puede hacer un movimiento económico con su tienda, con su pequeño negocio familiar o de repente mejorar su vivienda. Y eso debemos impulsar, ¿no es cierto?, y la misión es también generar un crecimiento económico familiar y nacional. Pero eso no solamente es para personas naturales, sino también para personas jurídicas. Por ejemplo, hace poco hemos entregado, ¿no es cierto?, un título de propiedad a una persona jurídica, por ejemplo, que es en San Felipe, en El Sucillo, y no solamente a ellos, sino a todos los mercados, comercios. Y no estamos llamados solamente ellos, también las municipalidades, para que podamos hacerlo a través de parques y jardines, servicios comunales, como es comedores populares, losas deportivas, iglesias evangélicas, cristianas, católicas, ¿no es cierto?, que puedan tener una seguridad jurídica y un crecimiento social. Sabemos que el ser humano es un hombre concupiscente, llamado a equivocarse, y la única forma de fortalecer ese margen de error humano es justamente dándole seguridad emocional, y puede ser a través de estas, ¿cómo se llama?, seguridad jurídica y sus iglesias, losas deportivas, lugares de entretenimiento, que una municipalidad aliada va a identificar y fortalecer para que una familia tenga esa seguridad, pueda generar un desarrollo económico. Hay que recalcar a los oyentes que ustedes, como COFOPRI, no utilizan intermediarios, no hay tramitadores para hacer las gestiones pertinentes, porque ustedes, in situ, van, hacen una inspección, presentan los informes y dan las facilidades para que se dé la titulación masiva. Efectivamente, nosotros recepcionamos las quejas también de aquellos malos elementos que puedan, de alguna forma, sacar ventaja económica. El título de propiedad que se entrega por parte de COFOPRI es eminentemente gratuito. Nosotros lo único que estamos haciendo con este ejemplo mundial es generar una seguridad jurídica y un desarrollo económico familiar y nacional. Bueno, muchísimas gracias, señor Huber Quizocala, director ejecutivo del organismo de formalización de la propiedad informal de COFOPRI, por esa comunicación con Nacional y el informativo a esta hora de la mañana.